Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego San a mi herida Questa hora de el Señor Manda la lluvia el lucido de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor manda la lluvia el lucido de tu amor visita hoy mi vida cámbiame Señor Señor Jesús el lucido de tu amor 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 creo en lo que has hecho en mi creo en lo que has hecho en mi llegaste y me rescataste creo en ti aunque el sol se apagara yo se que tu eres mi luz sobre mi están tus alas eres quien me da la fuerza y ha creido siempre en mi aunque el mundo se acabara con todo yo diré yo creo creo en tu palabra creo que tu me levantaras tu me levantaras yo creo creo en tus promesas creo que tu me levantaras tu me levantaras creo en ti creo en todo lo que haces creo en lo que has hecho en mi llegaste y me rescataste creo en ti aunque el sol se apagara yo se que tu eres mi luz sobre mi están tus alas eres quien me da la fuerza eres quien me da la fuerza y ha creido siempre en mi aunque el mundo se acabara con todo yo diré yo creo creo en tu palabra creo que tu me levantaras tu me levantaras yo creo creo en tus promesas creo que tu me levantaras tu me levantaras yo creo creo en tu venida creo que tu me levantaras 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 Señor Señor tu me levantaras tu me levantaras tu me levantaras yo creo yo creo creo en tu palabra creo que tu me levantaras tu me levantaras tu me levantaras yo creo creo en tus promesas creo que tu me levantaras tu me levantaras tu me levantaras yo creo creo en tu venida creo que tu me levantaras 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 Señor Tú levantas Todo aquel que quiera adorar al Señor Levante sus manos así Cierre sus ojos un momento Ve al Señor Él está aquí Aleluya Con sus manos en alto Cante con nosotros Oh 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 Levanta tus manos conmigo Oh 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 Te vengo a adorar Oh Dios Te vengo a adorar De verdad No quiero cantar Por cantar Yo quiero adorar De verdad Te vengo a adorar Oh Dios Te vengo a entregar Lo que soy Mis manos alzar Ante Ti Ver tu santidad En mí Ahora sí Levantando tus manos Vamos Oh 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 Levanta tus manos Oh 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 Yeah Te vengo a adorar Te vengo a adorar Oh Dios Te vengo a adorar Oh De verdad No quiero cantar Por cantar Por cantar Yo quiero adorar De verdad De verdad De verdad Te vengo a adorar Oh 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 Te vengo a entregar Lo que soy Mis manos alzar Ante Ti Ante Ti Te vengo a adorar Oh Te vengo a adorar Dios Te vengo a adorar De verdad De verdad De verdad No quiero cantar Por cantar Por cantar Por cantar Yo quiero adorar Por cantar De verdad De verdad Te vengo a adorar Oh Oh Dios Te vengo a entregar Lo que soy Mis manos alzar Ante Ti Ante Ti Ver Tu Santidad Ahora si Toma las manos arriba Diciendo al Señor Oh 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 Cántame Oh 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 Escucha Señor Es para Ti Oh 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 Yeah Yeah Oh 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 Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre está sobrando Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú 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 Milagroso, abres camino Luz en tinieblas Así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Envidios así eres tú Eres hermoso, precioso Cordero Santo y sublime Jesús, Hijo de Dios Roca incomovible Amor inagotable Eres incomparable Glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre Sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable Fiel y verdadero Solo tú eres digno De mi adoración Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús 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 Eterno Rey Vives por siempre Vives por siempre Sol de justicia Mereces gloria Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús 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 Mereces gloria Hora Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Mereces gloria Honra Poder y alabanza Jesús 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 No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad No a nosotros, oh Señor Si no a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria Hombra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria Hombra, hombra, poder y alabanza Mereces gloria Hombra, poder y alabanza Mereces gloria Hombra, poder y alabanza Jesús, oh Jesús Jesús Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Hombra, poder y alabanza Mereces gloria Nuevo quiero ser, cámbienme con tu amor, tú eres real, sin milagroso reventor, manifiestate aquí al rendirte adoración, siento su gloria en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, tómame Señor, tómame Señor, yo te entrego el corazón, Nuevo quiero ser, cámbienme con tu amor, tú eres real, sin milagroso reventor, manifiestate aquí al rendirte adoración, yo siento su gloria en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, siento su gloria en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, yo te entrego el corazón, Siento su gloria en su presencia, son sus manos, sanando mi ser, Siento su gloria en su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, son sus manos, sanando mi ser, Precioso Dios, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, Tus ojos, llenos de amor, tu vida, viste la cruz, moriste, pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, Precioso Dios, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, rey de verdad, rey de verdad, exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, Tus ojos, llenos de amor, tu vida, viste la cruz, moriste, pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levanta tus manos al cielo, ay, exaltate el signo de recibir, toda gloria, toda honra, sea aquí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Me compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste y alegría. Te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escogiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre. Te glorificarás, te glorificarás, te glorificarás en mí. Te glorificarás, te glorificarás, te glorificarás, te glorificarás, te glorificarás, éx frequency. Abba, Padre, Tu Hijo soy En Tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mi Abba, Padre, Tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a Tus brazos, pertenezco a Ti Abba, Padre, Tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Adiós Tú eres mi herencia Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Abba, mi amor Alguien puede levantar sus manos esta noche Abba, Padre Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Escucha, oh Dios, mis palabras Considera mi gemido Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios, y Dios mío De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz A ti oraré De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz Y esperaré Escucha, oh Dios, mis palabras Considera mi gemir Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios, y Dios mío De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz A ti lloraré Sí, Señor De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz Y esperaré Levanta tus manos Dile al Señor De mañana De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz A ti lloraré A ti Sí, Dios De mañana me presentaré Delante de ti De mañana oirás mi voz Y esperaré Levantando tus manos Canta conmigo al Señor La, 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 La Nos humillamos ante ti Tú eres nuestro Dios La esperanza de esta nación Solo está en ti Hoy que buscamos Nos postramos Ven y sanarnos Nos rendimos Solo a tu nombre Nos volvemos a ti Clamamos Por nuestra nación Por tu pueblo Por nuestra tierra Nos humillamos Ante ti Tú eres nuestro Dios La esperanza de esta nación Solo está en ti Hoy que buscamos Nos postramos Ven y sanarnos Nos rendimos Solo a tu nombre Nos volvemos a ti Clamamos Por nuestra nación Por tu pueblo Por nuestra tierra Hoy Señor Amamos Por nuestra nación Por tu pueblo Obramos Por nuestra tierra Por nuestra nación Hoy que buscamos Nos postramos Ven y sananos Nos rendimos solo a tu nombre Nos volvemos a ti Te amamos por nuestra nación Te amamos por tu pueblo Por tu pueblo, Dios Por nuestra tierra Hoy te amamos, si te amamos, si te amamos Te amamos por nuestra nación Por tu pueblo, Dios Por nuestra tierra Hoy te amamos, si te amamos Necesito tu verdad En mi caminar Nada se puede comparar A tu majestad En ti esperaré Envuélveme con tu amor En ti esperaré Envuélveme con tu amor La nube de tu gloria Desciende y llena este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad Dame tu santidad Anjelo ver tu rostro Jesús Y escuchar tu voz Ven visítanos Señor En ti esperaré 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 No se vuelve ese tu amor Ven, visita el Dios Ven, visita el Dios Jesús Da libertad, salvación a mi alma Ven, visita el Dios Oh, quiero ver tu voz Quiero escuchar tu voz Ven, visita el Dios Visita el Dios Jesús Que se abra los cielos, recibe tu gloria Ven, visita el Dios Anhelamos tu presencia Jesús Que se abra los cielos, recibe tu gloria Ven, visita el Dios Visita el Dios Visita el Dios Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Ven, visita el Dios Que se abra los cielos, recibe tu gloria La nube de tu gloria Me transforma, me da tu santidad La nube de tu hue Gracias por ver el video